Música Bienvenidos al resumen semanal, soy Luis Alberto Martínez y les presento la información más relevante a continuación. 19 menores que se encontraban desaparecidos fueron localizados sin vida en 2021, señala Redim. 19 menores de edad que estaban desaparecidos fueron localizados sin vida entre enero y octubre del 2021. Esto informó la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas con corte al 25 de octubre. De estos, dos eran mujeres y 17 eran hombres. Regresa a clases presenciales el 50% de alumnos en educación básica. El director de Educación Municipal en León, Jonathan González, informó que alrededor de 170 mil estudiantes de educación básica, que representan el 50% de la matrícula, regresaron a clases este lunes de manera presencial. Por su parte, el delegado de Educación en León, Fernando Trujillo, reportó que más del 70% de los 1,580 escuelas que hay en la ciudad, prefirieron el formato híbrido, 19% las clases 100% presenciales y el 3% totalmente virtuales. Opacidad en manejo de alertas dificulta búsqueda de desaparecidos, señala Colectivo. La Fiscalía General del Estado no es clara al momento de desactivar una alerta del protocolo AMBER o ALBA, pues no se especifica el motivo, ni si la persona fue encontrada con vida o no, comentó Viviana Mendoza, integrante y vocera del colectivo Hasta Encontrarte, quien agregó que la Fiscalía ha explicado que mantiene esta información de manera confidencial por temas de seguridad para los familiares de la persona desaparecida. Feria de León preocupa a médicos ante nueva ola COVID. Algunos médicos se mostraron renuentes a que se lleve a cabo la Feria de León 2022, que inició el pasado viernes, pues el pronóstico es que habrá un mayor número de contagios, dado que hasta el pasado jueves se registraban 8,400 casos activos en Guanajuato, y el Estado era el cuarto con más casos positivos registrados en el país. Gobernador y alcaldesa dan positivo a COVID. La Feria de León arranca sin ellos. Diego Sinué y Alejandra Gutiérrez no asistieron al evento inaugural de la Feria Estatal de León 2022. Rodríguez Vallejo informó el lunes su condición de salud, y Gutiérrez Campos hizo lo propio este sábado en un video en redes. Fue el presidente del patronato de la Feria de León, Juan Carlos Muñoz Márquez, quien tomó la batuta durante la inauguración del evento estatal el pasado viernes. El Marro, 60 años a prisión por secuestro. A un año y cinco meses de haber sido capturado, José Antonio N., alias El Marro, fue sentenciado a 60 años de cárcel en Guanajuato, tras haber sido encontrado culpable del delito de secuestro agravado. Esto se habría resuelto en la audiencia final que se realizó de manera privada y se llevó a cabo en los juzgados de oralidad penal en Valle de Santiago. Además de la sentencia condenatoria, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenó a José Antonio N. el pago de una multa de $347,520 pesos. José Antonio fue detenido el 2 de agosto del 2020 en la comunidad Francisco de Tavera, en el municipio de Juventino Rosas, durante un operativo. Crisis de desapariciones afecta a niños, niñas y adolescentes, señala especialista. En el estado de Guanajuato existe una crisis institucional de derechos humanos, porque las autoridades no tienen ni la capacidad ni el carácter político de proteger la vida, la integridad y el desarrollo de los ciudadanos, especialmente de los menores de edad. Así lo dijo Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Quien señaló que el ejemplo más claro es que en México existen 79,270 personas desaparecidas hasta el mes de octubre del 2021, de las cuales 15,000 son niñas, niños y adolescentes. ¿Quieres saber más sobre estas y otras noticias? Puedes revisarlo en www.zonafranca.mx Mis compañeras Carmen Martínez y Vania Jaramillo traen más información entre semana en las breves de la zona y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.